Horas 19, 19.30, tuvimos dos hechos similares en el sector del frente de esta unidad policial donde arrojaron dos botellas de vidrio con aparente líquido inflamable los cuales impactaron en la vereda a una distancia de 3 y 7 metros aproximadamente del ingreso de la unidad una de ellas estaba encendida, por lo cual el personal policial que estaba acá en la unidad procedió a apagar el fuego que había quedado en el piso en el momento el personal que se encontraba acá no observan en forma fehaciente de alguna persona que haya sido la autora del hecho se está trabajando con el personal del área judicial, con la fiscalía en turno y bueno, la brigada de investigación a los fines de terminar hay algún tipo de relación que tenga con algunas causas que se está trabajando acá en la unidad ¿Hubo testigos? por el momento no tenemos testigos, pero sí, se está trabajando con algunas personas que quizás podrían brindar algún tipo de información fehaciente no hay ningún tipo de información ni sigue la%. pues PIEDA